Hemos tenido lamentablemente un par de hechos, más concretamente en una zona donde se están realizando obras en esta localidad. Han sustraído un par de elementos y de materiales propios de la construcción a raíz de que, bueno, están en un lugar donde hay escasas medidas de seguridad. Y como yo siempre les digo, quizás las circunstancias hacen a aquel tipo de personas que no son de obrar de buena fe o que son, como decimos normalmente, amigos de lo ajeno. Bueno, aprovechan esos descuidos, oportunidades de sustraer algún elemento. Ha habido denuncia de parte de algunos propietarios, netamente dicho, sobre aquellos que le han robado herramientas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Tenemos dos denuncias, se han practicado tres allanamientos en esta ciudad, lamentablemente, bueno, con resultado infructuoso. Pero seguimos trabajando en el tema en procura de recuperar estos elementos. ¿Es habitual que ingresen a obras en construcción así para robar? No sé si llamarlo habitual, pero es como le digo, o sea, por ahí la ocasión hacia los delincuentes, por ahí, que andan buscando facilidades o cosas que quedan medianamente expuestas. Entonces, bueno, en ese tipo de situaciones, sí, se puede llegar a dar que se apropien de algo de manera ilegal. Sabemos que nada justifica los hechos, ¿no? Pero a veces el exceso de confianza de uno mismo, el todavía cree que estamos en un pueblo, ¿no? Sí, exactamente, por supuesto que no, como decís vos, no justifica el hecho. Quiere ser o no, se trata de un delito. Pero el tema es que justamente hay que tomar ciertos recaudos y para no facilitarle, vuelvo a insistir, la tarea a este tipo de personas de malvivir. Lo cierto es que los allanamientos por ahora han dado netamente negativos. Negativos, exactamente. Hemos hecho tres allanamientos con respecto a ese hecho y otros tipos de allanamiento por otras diligencias que hemos tenido. Pero concretamente sobre ese hecho en concreto, son tres los que hemos realizado, lamentablemente, con resultado infructuoso. Comisario, días atrás sabemos que está trabajando mucho en cuanto al control de drogas, ¿no? Se ha venido muchas veces la FPA aquí a Vicuña Maquena. Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, desde hace unos años, como sabe, todo el mundo se ha creado la FPA. Con ellos, si bien cualquier ciudadano puede hacer denuncias, hay un 0800 que está habilitado eso. Y si las denuncias son de manera totalmente anónima, bueno, sí, parte de nuestra labor hace que mantengamos contacto con esa gente. Y bueno, ante algunas denuncias que han tenido ellos mismos a través de este 0800 que es gratuito y anónimo, más otras investigaciones o datos que nos han entrado, es que mantenemos contacto con estas personas y ante cualquier tipo de... o ante cualquier situación que advertimos, les damos participación. Y bueno, hasta ahora hemos tenido buenos resultados. Esperamos seguir con el mismo camino. Por último, bueno, netamente en lo que respecta a las medidas preventivas, el mensaje desde la comisaría local y también en cuanto se ha mermado el cuento del tío. Sí, sí, gracias a Dios. Al menos en lo que es en esta ciudad han mermado. Supongo que han hecho efecto los mensajes que se facilitaron los medios de comunicación por parte de la provincia y por parte de la policía. Como así también hemos decidido colocar una especie de folletos en los cajeros automáticos de las tres entidades bancarias que tenemos en la ciudad, a manera de advertir a las personas que puedan ser víctimas de este tipo de ilícitos. Y les vuelvo a repetir, ante este tipo de situaciones, lo ideal es cortar inmediatamente la comunicación, no suministrar ningún tipo de datos, ni personales, ni números de tarjeta, ni nada, y dirigirse a esta dependencia para hacer la correspondiente denuncia. ¿Por qué cree que por ahí hay gente que no denuncia ante algún hecho, tanto sea un cuento del tío o en su defecto cuando le roban pertenencias? No sé, eso ya es una cuestión personal, quizás sea algo cultural a nivel país quizás, no solamente aquí, pero yo el mensaje desde acá, desde esta comisaria, y particularmente mío, es que se llegan ante el mínimo ilícito, hay que generar la denuncia respectiva, no solamente para tratar de recuperar los elementos o el tipo de delito que haya sido, sino que también, como siempre les digo insistentemente, la denuncia a nosotros nos sirve porque de esa manera es que nosotros realmente tenemos la realidad de la ciudad y de acuerdo a eso son los distintos planes a nivel operativo que podemos desarrollar para tratar de tener medidas preventivas en cuanto a los ilícitos que pueda haber en la ciudad. Claro, y además se genera una confianza entre el vecino y también la policía. Seguramente, seguramente, y eso es lo esencial, por eso yo siempre insisto de que ante lo mínimo que haya ocurrido, que tomen contacto con nosotros, que denuncien, que nos avisen, que nos pongan en conocimiento, porque por más efectivos policía que tenga cualquier ciudad, esta o cualquier otra ciudad, siempre lo importante es que el vecino tenga contacto con nosotros porque de esa manera se multiplican los ojos que vigilan la ciudad.